Hola, ¿cómo les va? Espero que muy, pero muy bien. Los saludo por aquí, Ariel. Un verdadero placer que me estés acompañando en este nuevo vídeo en el canal. Lo que te vengo a traer es la aplicación de Prex. Seguramente la has escuchado nombrar. Bien, para vincular saldo de PayPal, para vincular saldo de Pioneer. Y después, ¿cómo poder utilizarlo? ¿Por qué te traigo esto? Porque estoy en estos momentos que ya lo estás viendo. Estoy en la ciudad de Montevideo. Esta es la primera parte de partecita que te voy a ir mostrando de mi viaje. Y en función de ello, ¿cómo utilizar justamente ese saldo? Bien, te lo voy a mostrar con el CELU. Bien, paso por paso, en esta primera parte, vamos a vincular las cuentas. Que puedas utilizar justamente esos dólares sin que usar el dólar a tarjeta tuyo, que te va a salir muchísimo más caro. Viste que con PayPal, Pioneer y demás, justamente ese saldo, cuando vos lo querés vender o querés hacer algo puntual, lo terminás prácticamente regalando, porque entre las comisiones lo que te cobran lo vendés muchísimo más económico a lo que el dólar está de manera real. Así que en esta parte lo que vamos a ver es justamente toda la vinculación. Y en función de ello, después con la tarjeta, con el plastiquito, lo vamos a usar allí. Y en función de ello, lo vamos a hacer tanto en la compra de super, vamos a ir capaz a comer afuera, los gastos cotidianos y también cómo ir al cajero. A ver si podemos también retirar dólares, billete, billete desde allí. Así que quedate que te cuento cómo va a ser esta primera parte y cómo vamos a continuar. Aquí puntualmente lo que vamos a ver y lo que tenemos es la pantalla principal de Prex. Bien, y en función de ello te voy a mostrar justamente cómo poder ir utilizándola para estos fines, que en este caso va a ser nada más que costear los gastos que vamos a tener allí en Uruguay. Bien, vamos a ir aquí a cuentas vinculadas. Ya, fíjate que la de Paypal ya está vinculada en este momento. Bien, una vez que la tenés vinculada, te va a figurar lo que es el dinero disponible y te va a preguntar para hacer el retiro correspondiente. Bien, puede tener una demora de cinco días la primera vez y después ya no. Tené cuidado aquí cuando hagas justamente este movimiento, porque lo podés hacer en pesos. Y fíjate que si vos pones en pesos, te va a dar nada más que 15 mil pesos. O sea, te lo da a un cambio de 158 pesos con 50. Cambio oficial, con lo cual no te conviene en absoluto. Y además te cobra 4 dólares con 84 con IVA incluido para hacerlo. Obviamente que no voy a confirmar. Lo que vamos a hacer es justamente transferir dólares a dólares. Bien, en este caso fíjate que te sigue cobrando los 4 con 84. Bien, con lo cual de 100 dólares vas a poder recibir 95 con 16. La tarifa es completamente fija, con lo cual acá si yo cambio en vez de 100 hago 500, me sigue cobrando 4 con 84. Esto es una muy buena ventaja comparado con otras que te cobra un porcentaje de lo que vos querés transferir. Acá directamente es tarifa fija. Con lo cual directamente transfieras 50 dólares, transfieras 500, transfieras 1000, te cobra exactamente lo mismo. Fíjate, ponemos 1000, sigue cobrándote 4 con 84. Con ahí la tasa es muy pero muy baja y ahí conviene. No voy a confirmar porque no lo voy a hacer puntualmente en este caso. Ahí vos podés hacer la transferencia directamente y puntualmente para lo que es la tarjeta PREX. Te va a figurar después el saldo correspondiente. Bien, y una vez que vos tenés el saldo, te va a figurar aquí justamente en dólares esa cantidad. Con lo cual con el plástico te vas a poder mover por donde vos quieras, que eso es lo que vamos a hacer. Porque recordá que es una tarjeta Mastercard internacional, con lo cual en cualquier comercio del mundo que acepte tarjeta Mastercard, vas a poder efectuar justamente cualquier tipo de compra o gasto correspondiente. Bien, en nuestro caso va a ser para lo que es viajar a Montevideo, pero en tu caso, si va a ser a otra parte del mundo, también lo podés hacer. Bien, también obviamente podés efectuar pagos correspondientes, podés efectuar retiro de dinero en locales como Rappi Pago. Te cobre una comisión de 72,60. Esto también es comisión fija, con lo cual no importa el monto que vos ingreses. No lo voy a colocar porque no tengo saldo y me dice que obviamente no tengo saldo disponible. Pero podés hacerlo, también lo podés hacer por ATM, el retiro correspondiente. Podés efectuar transferencias, fíjate que vos podés transferir a otros países, con lo cual, ¿qué pasa? Vos podés transferir de PREX a PREX. Con lo cual, si en Uruguay y tú tienes PREX Uruguay, podés hacer también el traspaso para lo que es la tarjeta de PREX Uruguay. También lo podés hacer para el Perú. Bien, esto para que lo tengas en cuenta, podés hacer envíos también a bancos internacionales. En caso de que tuvieras cuenta en otros bancos, en algún otro punto, como puede ser, tal vez tengas una cuenta en algún banco del Uruguay. Podés hacerte la transferencia también puntualmente allí. Podés hacer el recargo con el CBU correspondiente. Bien, y podés hacer también cargas en efectivo a través de lo que es Rappi Pago y Pago Fácil. En cualquiera de las dos entidades podés efectuar también recarga del dinero. Pero más que nada, lo que te quiero traer y que veas es cómo efectuar justamente ese tipo de transacción. También podés invertir en criptomonedas. Bien, esto porque si vos querés directamente, por ejemplo, no retirar o usar el saldo de PayPal, que te lo vuelvo a comentar, es más que engorroso tenerlo porque muchas veces no sabés qué hacer y cuando lo liquidas, lo liquidas a muy poca plata. Lo que podés hacer es el saldo de PayPal, pasarlo justamente a Prex por un monto de 4,84, o sea, un saldo económico. Y después directamente podés ir a efectuar las compras correspondientes de Bitcoin o de otro tipo de moneda. Bien, y en función de ello directamente, ahí sí podés efectuar la compra. Bien, y una vez que tengas la compra efectuada, bien, que te da todas las explicaciones de los manuales correspondientes, cuál es el Ethereum, etcétera. Etcétera, etcétera. Podés ver las búsquedas de todas las criptomonedas y acá te aparece el precio correspondiente. Bueno, hoy justamente que era el día que las cripto, cuando grabé el vídeo, estaban en alza, sí, después de la caída estrepitosa que tuvo por el FTT. Así que nada, acá podés justamente ir a las criptomonedas, después te las transferís a alguna otra billetera virtual, Binance o demás. La vendés P2P como te quede más cómodo para deshacerte su saldo. O directamente te las guardás en criptomonedas y directamente las tenés invertidas. En ese caso, eso va a ser tranquilamente para lo que es cada, cómo quiera manejarse cada. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. La suscripción es completamente gratuita, no tiene cargo. No te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones justamente en el celu, en la compu o la tablet, en la tele, lo que uses. Entonces, bien, y si el vídeo, obviamente, te es de utilidad, el me gusta, es súper bienvenido. A mí me ayuda un montón y que lo puedas compartir tal vez con gente que esté por viajar y demás en el exterior y que pueda llegar a servirle este tipo de información y no tenga que gastar tal vez dólares tarjetas, que sabemos que el dólar Qatar está muchísimo, muchísimo más caro. Espero que la info te haya sido de utilidad. Recordá que esta es la primer partecita de lo que te voy a ir después subiendo, que ya eso es directamente del viaje, para que sepas precios en referencia a lo que vas a gastar en los diferentes super, si vas a comer, cuánto te puedes salir y ir a comer, si tomás algún colectivo o bus o como es el nombre que tenga precisamente allí, porque es la primera vez justamente viajó por eso para poder conocer justamente con mi familia. Bien, y en función de ello, nada, que sepas más o menos con qué panorama te podés encontrar, porque no estamos muy lejanos en la gran mayoría de nuestras vacaciones. Bueno, en este caso me toca a mí hace mucho que no me las tomaba y tenía muchas ganas de conocer el país vecino, que no he tenido el placer aún de conocerlo. Así que nada, te voy a ir subiendo las otras partecitas, quédate atento bien para poder ver lo demás. Déjame tus comentarios, ya conocés, ya usaste la aplicación, qué te parece, es útil, la usás para este tipo de viajes, la usaste en algún otro país, compras cripto con la misma, bueno, nada, contame qué es lo que haces. También me podés seguir por Instagram, corazón.financiero, escribirme allí por DME. Y obviamente, como siempre, te invito a que te sumas al grupo de Telegram, que tenés siempre todos los links aquí abajo, justamente en la descripción del vídeo correspondiente. Bien, un abrazo grande, un abrazo enorme, les agradezco el tiempo y la paciencia. Y nada, estate atento que en el transcurso de la semana vas a tener más novedades de este viajecito y los dólares que se van a ir diluyendo y bastante. Un abrazo. Un abrazo.